6 señores 6 Al Al 3 Bate 6 recibe 3 Alza mala traza Cambio 3 al 6 Segunda arenita Alza el burro Defiende arenita Alza el burro Defiende vince Puntos señores 4 al 6 Remató una A la batida mala traza Alza vince Defiende comando junior Paró el juez Se le abrió la mano No pudo defender comando junior A la batida arenita Alza mala traza Cambio 4 al 6 Alza vince Defiende A la batida el burro Defiende vince Alza el burro Cambio A la batida mala traza Pega zurdo Bate 6 Recibe 4 Alza mala traza Cambio A la batida mala traza Alza arenita Alza mala traza Puntos señores 5 al 6 Va subiendo comando junior A la batida mala traza Alza arenita Cambio Bate 6 al 5 Alza el burro Mala bola Mala bola Cambio 5 al 6 Alza vince Defiende Alza mala traza Defiende arenita Alza Cambio 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 Señores Segundo 15 Partido De base Mil dólares Cancha De la 13 De abril A la batida arenita Alza mala traza Pega Comando junior Minuto Minuto Pidió Bola dice el juez Alza vince Pega zurdo Bate 6 Recibe 5 Alza el burro 7 al 5 Se confunde comando Con el burro Bate 7 Recibe 5 Alza mala traza Sácala Dijo Cambio Al la batida el burro Cambio 7 7 al 5 Alza el burro Cambio Alza vince Al medio Solo al medio Juega el zurdo John A la batida arenita Alza mala traza Alza mala traza Cambio La batida el burro Defiende el burro Cambio A la batida arenita Alza mala traza No vale señor No vale señor Se le abrieron las manos No vale Mano abierta No vale Al la batida el burro Alza arenita Cambio Bate 7 Recibe 5 Alza mala traza Cambio Bien servida Al la batida el burro Alza arenita Pega el zurdo John Cambio A la batida vince Alza el burro Cambio La batida mala traza Alza arenita Cambio La batida vince Alza el burro Cambio La batida mala traza Alza vince Cambio 7 Al 5 Alza mala traza Alza mala traza Cambio A la batida mala traza Alza vince Defiende Se queda comando Con la bien defendida A la batida arenita Alza mala traza Defiende arenita Puntos señores Puntos señores Ocho al 5 Ocho para el guayas Cinco para los ríos Alza el burro Alza el burro Alza el burro Buena bola Centro largo Alza el burro Alza arenita Pega zurdo John Bate 8 Recibe 5 Recibe 5 Cambio Cambio A la batida El burro Alza arenita Cambio A la batida arenita Alza el burro Bien pegada Cambio 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 8 Al 5 Alza el burro Defiende Defiende El zurdo John Cambio Bien servida A la batida El burro Alza arenita Pega el zurdo John A la batida arenita Alza mala traza Defiende Comando Juniors No vale Dice el juez Defendió Comando Juniors A la batida El burro Alza arenita Manos Enés Señores 6 Al 8 Señores Punto 6 Al 8 Alza arenita Cambio A la batida arenita Alza el burro Defiende Alza el burro Defiende arenita Se la agrega la mano Punto Señores 9 Al 6 Borrado Señores Al 6 Alza arenita Defiende Alza mala traza Defiende El zurdo John Alza 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 Dale por la frente Por la frente Alza 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 9 Al 9 Bola mal servida La coloca 7 Al 9 Bate 7 Recibe 9 Alza arenita Cambio Bate Y sale Señores Alza Alza El burro Defiende Alza Mal atrasa Cambio A la batida Mala traza Alza Vince Cambio Señores A la batida Arenita Alza El burro Defiende Alza Mal atrasa Cambio A la batida El burro Alza Arenita Mal atrasa Mala bola 8 Señores 8 Al 9 Hasta el último Van a jugar Hasta el último A la batida El burro No va 9 Al 9 Señores 9 Al 9 Igual Loco Mando Juniors Se puso Interesante El partido Dos más Señores 9 Al 9 Cambio Señores 9 Al 9 Partidazo Salió Partidazo En el cantón Ventanas A la batida El burro Cambio Cero Cero al 4 Fueron Cero al 4 Se fueron Segundo 15 Cambio A la batida Arenita Alza Mal atrasa Cambio A la batida A la batida El burro Alza Arenita Pega Surdo John Cambio A la batida Arenita Alza El burro Se queda Punto Puntos Señores 1 Al 0 De 4 Puntos 1 Al 0 Señores 1 Al 0 De 4 Puntos Alza Alza Mal atrasa Tega Comando Junio Cambio Cambio Señores Piden Manuel Inés Señores Cambio Ya Decretó El juez 0 Al 1 Alza Arenita Cambio Señores A la batida Arenita Alza El burro Defiende Alza Mal atrasa Defiende Alza Mal atrasa Cambio Cambio Señores Cambio Se encendió El pueblo Señores Cambio Le están dando Aliento A Comando Junio Que ya Está Dando Los últimos Cartuchos Está Ya Despeñado Señores Llegó La policía Creo Que se va A terminar El partido Llegó La policía Señores Creo Que se va A terminar Esto Señores Señores Creo Que no Van A dejar Terminar El partido Uno Al cero De cinco Puntos Estaban jugando Saludos Para la ciudad Para la ciudad Del coca Señores Fiel Seguidores Del canal De youtube No te olvides De suscribirte Al canal De ecuabolic Otacel Media plata Señores Media plata Llegaron Los policías Media plata Se abrieron La revancha La próxima semana En Guayaquil Síguenos Para próximos videos Media plata Señores No te olvides De suscribirte Al canal De ecuabolic Otacel Media plata De ecuabolic De ecuabolic De ecuabolic De ecuabolic De ecuabolic De ecuabolic